El primer ministro británico ha sido el encargado este miércoles de hacer público el primer borrador del acuerdo final de la cumbre del clima de la ONU que se celebra en Glasgow. En el texto se lamenta que los países desarrollados aún no hayan cumplido el objetivo de movilizar 86 millones de euros contra el cambio climático. El borrador de siete páginas subraya por primera vez la necesidad de eliminar por completo las subvenciones al carbón y a los combustibles fósiles. También dice que para que el calentamiento global se limite a 1,5 grados centígrados es necesario adoptar pronto medidas significativas y eficaces en esta década crítica. Pero antes fuera de la sede de la COP26 he hablado con activistas y me han dicho que no tienen fe en que los políticos de aquí pongan en práctica esta llamada acción significativa y efectiva. Varias organizaciones ecologistas han considerado el texto insuficiente y han anunciado que seguirán peleando por un acuerdo más ambicioso. Muchas de las cosas que salen de la COP26 no han ido lo suficientemente lejos y no creo que estén abordando los problemas sobre el terreno. Dicen que para 2030 o 2050 vamos a hacer esto, vamos a reducir el petróleo y el gas, vamos a hacer todas estas cosas diferentes que mitigan y alargan el tiempo. No es lo suficientemente rápido, no es lo suficientemente rápido. Creo en las Naciones Unidas pero no creo en los líderes del mundo, siento decirlo. No están muy dispuestos a reducir el petróleo y el gas y a cambiar a industrias verdes y es una pena porque eso es lo único que necesitamos y lo que podría ayudarnos a mantenernos por debajo de los dos grados. El borrador no aclara uno de los puntos más problemáticos de la cumbre, la financiación comprometida y no entregada a los países más pobres, los que menos han contaminado y los que más sufren las consecuencias del cambio climático.